Hola gente sean bienvenidos al especial de navidad espero que les guste bueno en esta ocasión les contaré el origen de la navidad comenten si alguien ya sabía del origen de la navidad xd y bueno sin más que agregar disfruten de este vídeo el origen pagano de la navidad aunque normalmente asociamos el origen de la navidad a los mitos cristianos y al catolicismo puesto que representa el nacimiento del niño jesús en realidad esto es un error al menos tal y como tenemos hoy en día aceptada la navidad precisamente por esta duda entre la navidad pagana y la navidad cristiana hubo un caso en 1990 en el que la junta escolar de solón hoyo decidió eliminar todas las representaciones de la navidad en cualquier ámbito escolar puesto que era una práctica en contra del estado laico de la ciudad es decir no respetaba la asepación entre iglesia y estado igualmente la junta perdió el caso porque las familias se opusieron a que sus hijos no pudiesen celebrar la navidad en el colegio defendiendo que la práctica de la navidad era un acto secular y formaba parte de todas las culturas del mundo a pesar de que la junta perdiera el caso si lograron eliminar las oraciones y la lectura de la biblia asociadas a la celebración de la navidad la navidad y saturno el origen de la navidad no es para nada cristiano como les narre el origen de la navidad es pagano la primera vez que podemos oír hablar de las navidades celebradas el 25 de diciembre tal y como lo conocemos hoy surgió casi dos siglos después del nacimiento de cristo por lo que incluso después del nacimiento del niño jesús las navidades seguían celebrando en torno a la figura de saturno que los romanos implantaron los romanos celebraban la saturnalia romana que no era más que un festival que representaba el solsticio de invierno y honraban al dios saturno durante esta fiesta los romanos se alborotaban y por ello los pocos cristianos que existían en aquella época se oponían a estas celebraciones tan descontroladas de esta manera se dice que la navidad surgió para sustituir la celebración de saturno rey del sol que en inglés es san por lo que se tomó como el nacimiento del hijo de dios que en inglés es son más tarde cuando la religión cristiana se impuso en todo el imperio romano el rey justiniano declaró la navidad como unas fiestas cívicas aunque poco duró esta compostura pues en la edad media las fiestas navideñas se convirtieron en días para beber y estar de juerga de la mañana a la noche de hecho si miramos costumbres antiguas puede parecer muy raro celebrar el nacimiento de alguien ya que en los primeros siglos de iglesia cristiana se solía celebrar la muerte de las personas que eran importantes y no sus nacimientos también tenemos que aceptar que en realidad esta festividad no es aceptada en la biblia pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres mateos 15 9 la navidad no es un mandamiento de dios es una tradición de los hombres cristo continuó bien invalidáis el mandamiento de dios para guardar vuestra tradición marcos 7 9 el origen pagano de la saturnalia se celebraba cuando el sol estaba más bajo en el cielo y así los días se hacían más largos eso simbolizaba el crecimiento durante esta época se honraba a saturno dios del sol y del fuego también era relacionado con la agricultura pues ésta necesitaba el sol para poder sembrar y que las cosechas creciesen el festival de invierno llamaba a este dios del sol para que volviese y las cosechas siguiesen creciendo el planeta saturno también toma el nombre de este dios pues sus anillos y el color rojo marcaban esta asociación en el resto de las civilizaciones y culturas también existía este dios del fuego y del sol en egipto lo llamaban vulcano los griegos le llamaban cronos los babilonios tamuz o nimrod cuando resucitan su hijo y moloco baal para los druidas para ellos todos estos dioses eran nimrod considerado el padre de los dioses babilonios saturno también era considerado un devorador de niños pues al ser el padre de los dioses debía tener un carácter intachable llevando el nombre de cronos cuenta la historia que devoraba a sus hijos según nacían si te estás preguntando porque consideraban necesario sacrificar a los niños para adorar a este dios se debe simplemente a que creían al fuego como algo divino que limpiaba los pecados y defectos que se pasaban de manera de generación en generación por lo que a los niños debían quemarlos para eliminar estas genéticas los regalos de navidad el origen de esta costumbre de navidad se remonta a los romanos cuando en saturnalia también intercambiaban regalos unos con otros y como ya te suponías no esto tampoco es una tradición relacionada con el cristianismo obviamente durante estas fechas no hacemos ofrendas a dios sino que nos las hacemos a nosotros mismos en forma de regalos olvidando completamente la figura de cristo de hecho según indica la biblia el cumpleaños tampoco debería ser celebrado porque están siendo del mismo modo egoístas con dios que hizo nacer al ser humano como indica la biblia en el momento que los reyes mados le ofrecen obsequios al niño jesús es lo que en realidad debería ser la navidad unas fechas para hacer ofrendas a cristo cuando jesús nació en belén de judea en días del rey herodes vinieron del oriente a jerusalén unos mados diciendo donde está el rey de los judíos que ha nacido y al entrar en la casa vieron al niño con su madre maría y postrándose lo adoraron abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro incienso y mirra mateo 2 1 11 historia y origen de la navidad regalos niños de esta manera nos damos cuenta que las costumbres y celebraciones que realizamos en navidad no tienen nada que ver con un origen cristiano y por lo tanto no es una celebridad cristiana tal y como sucede con su origen real porque se celebra el 25 de diciembre la explicación más consistente de los historiadores es que el origen de la navidad estuvo relacionado con una serie de decisiones tomadas por los altos mandos de la iglesia cristiana en los siglos tercero y cuarto entre ellas se considera como la más determinante la moción del papa julio y en 350 para establecer la navidad el 25 de diciembre esto fue decretado cuatro años después por el papa liberio el porqué de la elección de esta fecha se relaciona con la necesidad de la recientemente oficializada religión cristiana de imponerse sobre los tradicionales cultos paganos romanos en diciembre se celebraba en el gran espacio ocupado por el imperio romano el culto a saturno dios de la agricultura principal sustento y actividad económica de estos pueblos las saturnales se realizaban del 17 al 23 de diciembre los días más cortos del año y luego el 25 de diciembre se consideraba en nacimiento del nuevo sol la iglesia cristiana eligió entonces el 25 de diciembre como día del nacimiento de jesús como estrategia en su proceso de expansión en el que sistemáticamente buscó absorber y fusionar sus celebraciones con los ritos paganos de los diversos pueblos convertidos el ritual de la navidad fue evolucionando con los siglos lo que festejamos hoy día es muy distante de estas primeras navidades y responde principalmente a costumbres originarias del siglo 19 y a la influencia de la sociedad de consumo de todos modos la verdadera historia del origen de la navidad no debe distanciarnos de nuestras creencias personales y familiares puesto que la esencia de estas fiestas trasciende lo histórico y reside en lo espiritual y está muy bien que así sea feliz navidad para todos y bueno espero que les haya gustado xd bueno les deseo una muy feliz navidad y para el próximo vídeo intentaré traerles la leyenda de campus el terror de la navidad bueno los dejo con esperanza para sus saludos xd hola suscriptores llegó la hora de los saludos cachondos xd de bueno un saludo para estos suscriptores games los cuento felix y gansito ríos ms gta y a santiago dc jmods dfs y alexander castillo dominguez y bayron alejandro villada meneses y bueno no se olviden de suscribirse a nuestro canal y compartan en sus redes sociales y compartan con su familia y amigos y bueno nos vemos en el próximo vídeo xd gracias por ver a dios